Estamos de regreso y hablando de sopas, vamos a preparar un delicioso pene a la gorgonzola. El pene es esta pasta que ya tenemos aquí previamente cocida. Yo lo hice por cuestiones de tiempo, pero al ratito voy a poner una pasta a partir del agua. ¿Cómo hay que ponerla? ¿Cómo hay que salarla? ¿Hasta qué punto es bueno salarla? Vamos a hablar de eso después de este corte comercial, ¿no? En el tercer bloque voy a hacer una pasta con pesto. O sea, y el pesto, vamos a ver que es un pesto, es una delicia realmente. Y esta pasta me gustó mucho porque está muy fácil de preparar, muy, muy fácil. Voy a poner mantequilla. Creo que puse un poquito de más. Pues se veía, ¿verdad? Hay una chef muy famosa que se llama... ¡Ay, no me acuerdo! ¡Mani Muñoz! ¡Ay, yo por eso los quiero! Es gringa y le encanta cocinar, pero cocina con unas cantidades de mantequilla y la conocen como la chef de la mantequilla. Salvia. La salvia casi nunca la usamos. La usan mucho los ingleses, los americanos y los italianos, el mediterráneo. Esta es una hoja de salvia. La encontramos en la gente que vende las hierbitas en el mercado. Y está muy fácil de preparar esto. Miren, vamos a hacer un chiffonade. ¿Cómo se hace? Ponemos todas las hojitas juntas. Las ponemos juntas. Las hacemos un taquito. Y con la ayuda de un cuchillo mondador, vamos a rebanar. Nos estamos ahorrando mucho tiempo. Y necesito que ustedes la prueben antes o que la huelan. El olor es totalmente como de hierba fresca, muy mediterráneo y no a todo mundo le va a gustar. Si a usted no le gusta como huele, no la ponga. Porque le voy a decir una cosa, no le va a terminar de gustar la pasta. Entonces, por favor, es muy importante el gusto. Pruébela. Vamos a dorarla tantitito para que suelte el aroma. También pueden encontrar salvia seca. Si yo estoy pidiendo exactamente una cucharada de salvia fresca, pueden ustedes sustituirla por media seca. Recuerden que siempre que usamos un ingrediente seco, lo podemos sustituir por menos de lo que estoy pidiendo cuando es fresco. Vamos a agregar el queso gorgonzola. Aquí lo podemos ver en su máxima expresión, lleno de hongos. Empieza a oler. Es un queso maduro. Fuerte, muy fuerte. Hago la aclaración. Empiezo a deshacerlo un poco presionando. Con fuerza. Porque lo que voy a hacer es agregar más queso. Entonces, necesito ir haciendo poco a poco. Y no quiero tener muchos grumos. Vamos a aplicarlo. Estoy agarrando con fuerza mi sartén. No lo dejo a la deriva. No lo dejo solo. Para evitar accidentes en casa. Estamos cocinando guapas y adegladas con un muy, muy buen humor. Es muy importante. ¿Vieron cómo recibí el programa? Hoy sí me solté el pelo para recibirlas. Para que vean que tenemos que ponernos muy bonitas para cocinar. Vamos a agregar leche. Leche suficiente. Huele delicioso. Me gusta. Me gusta el olor. Me gusta la consistencia. Me encanta, me encanta la combinación de queso gorgonzola con salvia. Se las recomiendo ampliamente. Si no, si no les gusta la salvia, dése la oportunidad de probar esta deliciosa pasta. Vamos a dejar reducir tantito. Y sigo presionando los grumos. Es muy importante deshacerlos. No quiero tener grumos. Necesito que todo se combine perfecto. Y está casi lista. Si usted quiere en este momento usar crema con alto contenido en grasa, lo puede hacer. Yo use leche porque es la que tengo en el refrigerador y no quiero gastar de más. Huele delicioso, ¿verdad, chicuelos? Ahora, ¿por qué estoy usando pene? El pene me gusta porque tiene un pequeño orificio en medio, lo podemos ver. Y entonces esta salsita que está aguadita, le va a entrar por completo. Ese es el chiste de una pasta corta y de una pasta que tiene esos pequeños orificios. Que por ahí va a entrar la salsa. La salsa está muy líquida y es que cuando probemos ese delicioso pene, tenga esa salsa también por dentro. Vamos a ponerlo. Si lo ven un poquito grasosa en mi pasta, es porque yo la saqué, le di un shock de agua fría. Y inmediatamente le puse aceite para que no se le pegue. ¡Ay! ¿Ya vio? Ya corrió un pene. El nombre es un poco diferente, fuerte, pero bueno. Si así se llama, ni modo que le diga yo. ¡Ah! ¿Saben cómo también se llama? Se llama pluma, pluma. Pero el nombre italiano, italiano, es ese. Vamos a mezclar. Tengo un plato de presentación. Mi pasta está perfectamente bien cocida al dente. Y ese es el chiste también de una buena pasta. Ahora, ¿está lista? Ya se le empezó a meter esa deliciosa salsa por el orificio a mi pluma o mi pene. Y está exquisita. Voy a probar rapidísimo el sabor. Creo que está... No necesita nada. Listo. Vamos a servir. Sirvamos. Plato para pasta. Es una delicia, fácil de preparar, rica, sencilla de hacer, para recibir a mi familia el día de hoy. Y si no, no hay que tener pretextos para cocinar rico de verdad. Ahora, limpiamos, plato. Tenemos unas hojas de salvia, por supuesto, aquí. Y unas deliciosas láminas de... ¿De qué es? De parmesano. Parmesano. Listo. Podemos poner una salvia y una hoja de perejil. Y voy a espolvorear con tantititita nuez moscada, que le sugiero que le usen muy pocas cantidades, porque uno de sus ingredientes es cianuro. Así que muy poquito por favor. Listo. Un platillo fácil de preparar, exquisito para recibir a toda la familia el día de hoy. Así voy a un corte comercial y regresando tengo a un superchef, el ex Vector Loyo, del restaurante El Nopalito, y voy a preparar unos deliciosos escamoles a la mantequilla. Y más adelante, Gustavo Negrete nos acompaña, carísimo, unas deliciosas mascarillas para que no se le vea esta horrible pata de gallo que a todas nos molesta. ¡No regresamos!